Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos hay 5 joyas del Rally Dakar con historia que están buscando nuevas aventuras y bueno, como sabemos la subasta de primavera de Aguts consiguió reunir a estos 5 veteranos coches participantes del Rally Dakar que lucen con orgullo cada una de las huellas de sus hazañas y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, pocas veces se puede reunir a un grupo tan variado de coches dakarianos de los de la época africana y bueno, cuando este Rally merecía su nombre cada una de las historias acerca de su dureza se transformaban casi en leyendas y bueno, para el próximo día 2 de abril para el próximo día 2 de abril la compañía francesa de subastas Aguts pondrá en venta estos 5 ejemplares de aquella repetible era aunque seguro que su dueño no la van a llevar a los extremos de resistencia que vivieron en su época de oro pero son ideales para participar en eventos, por ejemplo, en el Dakar Classic y bueno, los cupés deportivos no eran bastante habituales en el Rally Dakar ni siquiera en sus mejores años por ejemplo, bueno, ahora les voy a hablar de este Opel Manta GTE 1976 bueno, como les decía los cupés deportivos no eran bastante habituales en el Dakar ni siquiera dentro de sus mejores años este Opel Manta fue matriculado en Italia y unos años después fue preparado para participar en el Europeo de Rally bueno, en 1985 aquella preparación se hizo más efectiva para tomar salida en el Rally Dakar pero el Opel no logró superar la primera etapa africana estuvo diversos años abandonado y un entusiasta lo compró y lo restauró con su configuración original con las especificaciones del Dakar del año 1985 y bueno, su precio estimado está entre los 40.000 y 60.000 euros algo así como entre 20.000 y 40.000 y 40.000 pesos chilenos y bueno, ahora les voy a hablar de esta Range Rover 1981 bueno, como sabemos un fanático italiano lo compró para participar en el Dakar del año 1982 como asistencia rápida de un equipo motocicleta y bueno, no pudo terminar la competencia debido a que pocos días después fundió una vela y bueno, este automóvil fue vendido y en 1986 su primer dueño lo volvió a comprar y lo restauró completamente con especificaciones más modernas como por ejemplo un profulsor tipo V8 de 4,2 litros y que tenía como potencia 300 CV pero manteniendo la estática de su participación en el Rally Dakar para la subasta de Agud su precio previsto está estimado entre los 55.000 y 75.000 euros y bueno, ahora les voy a hablar de este Audi 4 1986 bueno, pese a su apariencia no es un auténtico modelo Audi E4 o sea, Audi E4, eso quería decir es uno de los prototipos que el piloto italiano Franco de Paoli realizó sobre el chasis de un Range Rover con carrocería fibra de vidrio y Kevlar que imitaba la perfección al mítico coche alemán y bueno, el motor es de origen Rover tipo V8 de 3,5 litros que tenía como potencia 230 CV y bueno, tomó la salida en dos ocasiones en el Rally Dakar y en el Rally de Atlas pero no logró terminar ninguna competencia y pese a su pobre palmarés su precio estimado está entre los 150.000 y 250.000 euros y bueno ahora les voy a hablar de este Mitsubishi Pajero año 1988 bueno, Son Auto quien es el importador francés de la multinacional japonesa Mitsubishi realizó con el apoyo de la central japonesa diversos modelos Pajeros en los años 1980 para intentar frenar a los Peugeot en el Rally Dakar e intentar revalidar su victoria en el año 1985 y bueno, este ejemplar fue pilotado por el francés Pierre Lartigue en el Rally Dakar del año 1988 y estuvo en cabeza con una ventaja de 45 minutos a mitad de recorrido justo antes de que se rompiese el motor que lo obligó al abandono y bueno fue propiedad del Artigue hasta el año 2021 y su actual dueño lo restauró completamente hace pocos años en su palmarés está la victoria en el Rally de Túnez y el segundo lugar en el Rally de Atlas además de diversas participaciones en otros Rally Rays y bueno es el más caro del grupo porque tiene como precio 150.000 y 300.000 euros y bueno ahora este Range Rover en 1991 bueno, este modelo fue preparado inicialmente por Franco de Paoli para el París-Moscú-Pekín del año 1991 que nunca llegó a disputarse y bueno como sabemos, su primera competencia fue en el Rally de los Faraones del año 1992 donde consiguió la décima segunda posición en la general y la victoria en el T2 y bueno en 1993 por fin participó en el Rally Dakar pero no logró terminar aquella competencia como coche de ciudad por Paoli y posteriormente fue restaurado con las especificaciones del Dakar del año 1993 y bueno los responsables de la empresa Agut calculan una adjudicación entre los 60.000 y 80.000 euros y bueno y eso son todos los coches del Rally Dakar que se van a subastar próximamente y bueno y con esto me despido adiós que a mi fuera chao